En resumidas cuentas quiero ya desaparecer Desaparecer por siempre, desaparecer del mundo entero Tomaré un día, un tranvía para ver La vida no lo planeja, diversa y también hay que errar Entre seres Muy iguales Si estás mal, admite que Tu verdad no es mi verdad Y si estoy mal, admitiré Mi verdad No es tu verdad Si insistes En errar más Eres perfectamente idiota Verás, ya no te queda otra que creer en las últimas notas Que la presa pone en tu boca Las veinticuatro horas no alcanzarán Para responder La vida que llevo no está Como anteojos de hambre y deudas Veintiocho horas Veintiocho horas sería fenomenal Para respirar Un poco Del oxígeno que se está Evaporando 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 Si estás mal Si estás mal, admitiré Tu verdad No puedes No puedes Enerrar No puedes Enerrar Si estás mal Te da No puedes Me Si estás mal, a mí te quieres, tu verdad no es mi verdad Y si estoy mal, a mí te quieres, mi verdad no es tu verdad Si insistes en errar más, eres perfectamente idiota Espera, ya no te queda otra que creer en las últimas notas Que la presa pone en tus bocas